hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con la fórmula 1 y bueno porque como sabemos a la subasta el f1 de renault r24 de el piloto asturiano fernando lonzo y bueno aquí lo va a pillar bueno para el próximo día 2 de febrero del año siguiente o sea 2022 la empresa de subastas va a dar comienzo a la oferta por este monoplaza fórmula 1 que el corredor asturiano pilotó a finales del año 2004 esto obviamente antes de ganar antes de ganar sus dos campeonatos mundiales también con el mismo equipo que fueron entre los años 2005 y 2006 y bueno vamos a hablar un poco de aquello bueno bueno como sabemos el renault r24 de la base sobre la que si se cimentó el éxito del equipo renault juan tim de hace 15 años y bueno el artífice del asentamiento de la marea azul que acompañaba al piloto asturiano fernando lonzo por los circuitos de todo el planeta a los mandos de este coche fórmula 1 el mismísimo asturiano y su compañero de batalla por aquel entonces el italiano giarno trulli consiguieron el tercer puesto del campeonato de escudería de la temporada 2004 fórmula 1 bueno recordemos que recordemos que recordemos que las últimas carreras de la temporada 2004 fórmula 1 renault sustituyó al italiano giarno trulli por el canadiense campeón mundial de la temporada 1997 jacks villeneuve y bueno bueno la historia posterior seguro que todo el mundo la conoce vinieron los modelos r25 y r26 de la temporada 2005 y 2006 respectivamente los monoplazas que dieron las mayores alegrías a los aficionados oriundos de españa porque con ellos fernando alonso consiguió sus dos campeonatos mundiales bueno como sabemos este ejemplar con el chasis r 24 07 fue el que utilizó el piloto asturiano fernando alonso en las tres últimas competencias la temporada 2004 compitió los grandes premios de china japón y brasil en lo que que los que quedó en cuarta quinta y y en cuarta plaza respectivamente desde rm sotevis recalcan que se trata de un automóvil de colección especial que poseen teó entre otras particulares un volante personalizado por el mismísimo fernando alonso aparte del asiento hecho a su medida bueno conocemos la compañía no hecho público el precio salida de este coche fórmula 1 para el próximo día para el siguiente día 2 de febrero de 2022 si bien se estima un importe de partida cercano al millón de euros bueno como sabemos el r 24 era una evolución del r 23 de los cambios más importantes se encuentran en la parte posterior debido a que su a que su bloque tipo b 10 varió en ángulo de sus cilindros al pasar de 111 grados en el modelo r 23 fea solamente 72 grados en el r 24 gracias a esta gracias a aquella reducción en el ángulo se produjeron ciertas mejoras que afectaron al diseño los pontones laterales y la cubierta del motor lo que se tradujo en un mayor rendimiento aerodinámico de la parte posterior de este monoplaza de carreras como sabemos el bloque en sí también era más rígido que el de su antecesor lo que se tradujo en un comportamiento más estable en las frenadas y con esto me despido adiós camifuera chao